A todo esto he perdido bastante vida, como tenga que luchar yo solo contra algo, estoy perdidísimo, lo tenemos claro, ¿no? No quiero ningún susto, por favor, no me... es que... es que yo no sé ni si mirar Hoy os traigo un nuevo juego de historia Ya sabéis que de vez en cuando me gusta mucho subir este tipo de juego Juegos de historias y sobre todo si son historias guays Y el juego, como estáis viendo ya, tiene que ver con submarinos O sea, viviremos la aventura debajo del mar, dentro de un submarino Y qué queréis que os diga, pero a mí eso ya me ha parecido interesante Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicas, soy Claudio y estamos en un nuevo vídeo de Roblox No hay tiempo para presentaciones, de todas formas bienvenidos a Sumergido Dejen que su viaje comience a través de las profundidades del mar, vayan al submarino para empezar Oye, rima, pero yo creo que no han hecho a propósito la rima porque me da la sensación que está traducido con un traductor Me dicen que vaya al submarino y no puedo No, está bien, está bien Mira cómo voy al submarino, me encanta, ¿eh? Me encanta el juego Allí no me va a dar tiempo, tiempo restante, que hay 7 jugadores allí, no voy a poder entrar Ese se ha ido, ese submarino se ha ido, vamos a entrar a este A este tipo de juegos suelo jugar con suscriptores Me gusta vivir estas aventuras con suscriptores Pero en este caso estoy jugando con gente desconocida Quiero confiar un poco, quiero probar a ver qué tal se me da Aunque ya te digo, hay, hey, que se está, es que se sale mucha gente, me salgo Es que la gente se sale 12 de 16 jugadores Pero, cabezachosco, no te salgas, te has quedado fuera, claro Esto es lo que pasa al jugar a este tipo de juegos con gente que no son suscriptores Que actúan de una forma muy rara, pero bueno, somos muchos Somos 11 jugadores para empezar este nuevo viaje Vale, estamos en el submarino ya directamente Bienvenido a bordo del submarino 2020 Es un poco ya antiguo, esto hay que actualizarlo 2021 Lo sentimos por la experiencia en el recorrido anterior Todavía no estamos seguros de que salió mal O sea, de lo que salió mal, iba a decir Se traduce después del diálogo Hoy el mar está en calma Y actualmente estamos a 6.000 metros bajo el nivel del mar Tenemos que esperar a que el diálogo se complete Para que se traduzca Siéntete libre de explorar mientras Luna prepara los bocadillos ¿Quién es Luna? Es que veo un retrete y me voy directamente al retrete ¿Cuántos somos? ¿2, 4, 5? ¿Pero por qué la gente se sale? Luna, yo el bocadillo de mortadela, eh Si no, no me lo como Luna Si tú eres Luna, claro Porque a lo mejor tú, Luna Podemos entrar Esto, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Es eso un tiburón? Sí, sí, es un tiburón Por favor, que los usuarios no me dejen solo Ahora, ¿en qué idioma estás hablando? ¿En qué idioma estás hablando ahora? Pero aquí cada uno habla en el idioma que le da la gana Pero, pero vamos a ver Pero no me lo traduce Encuentra un asiento porque... Ah, quedamos cuatro personas ya Cuatro personas y este que tiene menos cara de jugar Mira, me siento con esta chica que al menos tiene algo de ganas de jugar Pero ¿y los demás dónde están sentados? Si no hay nadie sentado, solo está sentada esta chica Ahora, ahora, ahora Ya está jugando el otro Vale, siéntate, siéntate amigo Que nos acaba de decir el capitán en ruso Que nos tenemos que sentar... ¡Hala! Uno que ha muerto ya nada más empezar la historia Pero ¿en qué idioma está el juego? Es que... Bueno, 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 bueno No estoy haciendo nada, ¿eh? Esto parece edición de vídeo Pero no es edición de vídeo A mí la pantalla se me está moviendo tan bien Se apagan las luces Y hay ojos en las ventanas Esto empieza muy bien ¿En cuántos jugadores? Cuatro ¿Dónde están? No sé... ¡Corre! ¡Pone corre en la pared! ¡Que hay sangre! ¡Corre, corre, corre! Tenemos que correr Tenemos que correr Está sonando algo raro Al retrete Es buena opción el retrete No, no es buena opción En ruso Dice ¿Qué fue eso? Ponedlo en inglés Si es que no hace falta que lo traduzcáis al español Si no queréis Pero al menos en inglés No me lo pongáis en ruso Lo siento La corriente parece haber apagado la luz Ah, quedamos dos, ¿eh? Ya solo quedamos dos usuarios De los once que hemos empezado ¡Mira todos los que han muerto! Nada más empezar del susto Han muerto todos estos usuarios Solo queda esta chica y yo Ahora que tenemos la energía de nuevo Seguidme para comer cangrejos para el almuerzo Pero yo no quiero cangrejos, Luna Yo lo que quiero es un bocadillo, claro Mira, dice cangrejos No digas eso Me encantan los cangrejos Dice, claro Me entra hambre de pensar en ello ¿Qué dices, claro? Si a ti no te gustan los cangrejos Estoy solo ¿Vale? No, no, no Me paso la aventura solo No pasa nada El juego quiere que me pase la aventura solo Me paso la aventura solo A más cangrejos toco Me da igual Pues todos los cangrejos para mí, Luna Aquí, mira Los teníamos que estar Pero si están Pero si están vivos los cangrejos Pero, Luna ¿Por qué se mueven los cangrejos? Están vivos, claro Están vivos los cangrejos Pero, Luna ¿Pero qué pensabas? ¿Hacerme un bocadillo de cangrejos vivos? Luna Sí, claro Y te vas No, no, no Y una leche Yo me voy contigo Luna, espabila un poco Que no hemos empezado bien Que han muerto todos menos yo Por el amor de los cangrejos Dijeron que mataron a los cangrejos Pues parece ser que no, eh Que no los han matado Consigue rápidamente la escoba Y elimínalos Pero ten cuidado Se mueven No me digas No me había dado cuenta De que se movían, eh No, no me había dado ¿Dónde está la escoba? Barre a los cangrejos ¿Y dónde está la escoba? Tengo que buscar una escoba por aquí La habitación del capitán A la que no puedo entrar Pero mira dónde hay un cangrejo ya Es que se están repartiendo Por, por todo el submarino A ver, eh Ah, no Que las escobas están allí Que me las marcan allí Madre mía Cómo estoy dejando el submarino Claro, es que me dejan solo Tampoco puedo hacer nada más A ver, una escoba por favor Venga Escoba por aquí Vamos a cargarnos A esos cangrejos Porque supongo que lo de barrer Es cargarnos a los cangrejos O simplemente los tenemos que recoger Ah, no se sabe Yo le doy aquí Y el cangrejo desaparece A mí no me los pongas En el bocadillo luego, eh Estoy recogiendo aquí Los cangrejos con la escoba Y luego queda un poco extraño Que me los metas en el bocadillo, eh Este cangrejo se resiste Ya lo tenemos, Luna Luna, ya está, tranquila Me tengo que ocupar ¡Hala, venga! Pero vamos a ver Dice Tengo buenas y malas noticias No hace falta que me digan las malas La buena noticia Es que todos los cangrejos Han desaparecido No han desaparecido Me los he cargado yo Los que han desaparecido Son todos estos usuarios Que se han ido La mala noticia Es que las paredes Están diseñadas Ah, están dañadas Y el submarino Se está inundando Seguramente un cangrejo No puede hacer un agujero tan grande Y entonces Es que han sido por los tiburones Y que tengo que hacer Tapar yo Pero que no me da tiempo El agua está subiendo Que no me da Imposible Afortunadamente les di A todos cinta adhesiva Olvidaos de lo que Hizo los agujeros Sí, claro De repente el submarino Se llena de agujeros Y me tengo que olvidar Ah, y tengo que reparar yo El submarino entero Además con cinta Dime tú La seguridad Que da el submarino Para que tenga que estar Tapando los agujeros Y no entre el agua Con cinta Pero, Luna ¿Tú crees que esto va a resistir, Luna? Entre el bocadillo ese De cangrejos raros Que me has hecho Que me los querías poner vivos Y ahora con cinta Pero todo Ah, que todo esto son agujeros Pero, ojo, ojo Que, no, 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 no Voy a morir Voy a morir Imposible Imposible No puedo No puedo sobrevivir Pero que no me da tiempo Veinte Veinte agujeros tengo que tapar Que me está bajando la vida No puedo No puedo Imposible Imposible Y ahora se queda bugueado Rao, quita Quita todos los agujeros No me lo creo Pero que me ahogo ¿Pero cuántos quedan? Dieciséis Imposible aguantar a esto Si ya me está bajando la vida Es que me han dejado solo Es que no, no es normal esto No me puedo pasar yo esto solo Me está bajando la vida Por favor Pero, pero Salta, salta, Krao Salta Por ahí ya no tengo ningún agujero Me los tengo que llevar todos Al otro lado del submarino Es donde están todos Luna, ¿tú crees que esto va a aguantar? ¿De verdad, Luna? Estoy tapando los agujeros Con cinta aislante En un submarino, eh Que no es ni un barco Es un submarino Vale, ¿cuántos quedan? Quedan siete Ah, que me ha puesto un tiempo Ah, no, 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 no Que está todo ok Está, está ok todo Todos estaban desmayados ¿Qué dices? ¿Qué dices, Luna? No he tapado los agujeros Que estoy ahora Ya estoy muerto Estoy en el cielo Por suerte tapé todos los agujeros Ah, que los has tapado tú Porque a mí no me ha dado tiempo Muchas gracias, eh, Luna Un detalle por tu parte Y ahora Krao dice Tengo sueño ¿Qué hora es? Krao, yo mejor que me iba para casa, eh Porque ya me queda la mitad de vida Oh, wow Es medianoche Tenemos mucho planeado para mañana Así que trata de descansar Yo ya me espero mañana cualquier cosa Y para un bocadillo Que me tenía que hacer Luna No lo ha hecho bien Y luego el submarino Me ha llenado de agua Es que no puede salir algo peor ya Fíjeme, pero sí sé dónde están los dormitorios Luna, espabila un poco, eh Que me he comprado la linterna esta Que parece un sol de lo que alumbra Pero bueno, aquí la tengo De acuerdo Les he asignado a todas sus habitaciones Buenas noches Esto me pasa por jugar con usuarios aleatorios de todo el mundo Bueno, y ahora la televisión Es que me espero cualquier cosa Esas zapatillas no son mías, también te digo No, 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 no Me espero lo peor Me espero lo peor A todo esto he perdido bastante vida Como tenga que luchar yo solo Contra algo estoy perdidísimo Lo tenemos claro, ¿no? No quiero ningún susto Por favor No me... Es que... Es que yo no sé ni si mirar Los sustos me afectan mucho Por favor No quiero una cara apareciendo O algo así extraño Que este juego se llama sumergidos O algo así Que tampoco tiene que ser bestial Que un juego con que vivamos una aventura divertida Ya está, por favor Que no me aparezca ahora una cara Un monstruo o algo así Es que esto de las animaciones tan lentas No me gusta, por favor Puedes avanzar rápido ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo... No, 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 no Corre, corre, Clau Corre, corre, corre No estoy moviéndolo yo, eh No estoy moviéndolo yo Pero corre, corre, corre Voy a tener que correr ahora seguramente Hay un monstruo, hay un monstruo ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha atrapado Me ha atrapado el monstruo Y termina la historia ¿He perdido ya o cómo? No, si no he hecho... No me ha... No me ha dado opción para nada El juego se... Ah, vale El juego es así Es así No me había... Ah, ya lo entiendo Vale Que era un sueño Dice ¿Qué fue ese sueño? Vale, vale Ahora ya sí que lo entiendo Han pasado tantas cosas extrañas Claro, como estoy yo solo Tengo que preguntarme Y contestarme a mí mismo En estas historias Es lo típico Que pasa lo peor que puede pasar Y es como que el personaje Se queda... Ah, ya está sonando la alarma El personaje es como que Se queda tan tranquilo Como que nada ha pasado ¡Atención! Los niveles de oxígeno Están cayendo Tú eres el que me has hablado En ruso antes Esto no es un simulacro El submarino se llena de agua Ahora no hay oxígeno El submarino... Está muy bien Claro que sí No hay oxígeno Como tenga que hacer una tarea larga No llego Es imposible Porque estoy jugando yo solo Ya no hay oxígeno Vale Y porque antes Es urgente Ve a la sala de utilidades Ahora e ingresa El código del oxígeno Antes de asfixiarnos ¿Y cuál es el código de oxígeno? Que no me lo sé el código Ve a la sala y repara el taque Que no sé cuál es Cuál es el código Allí está Vale, voy con la linterna Y tengo que ir yo solo Estoy perdiendo salud Me está bajando la salud No te creo Dime que no es algo largo Por favor Dime que es llegar y activarlo Y ya está Que si no, no me da tiempo Capitán ruso Que no me da tiempo Por favor Ayúdame tú Capitán ruso Muévete Que estamos solos Dime ¿Qué es esto? Ah, esto es como jailbreak Vale, vale, vale Esto es así Esto es así El azul aquí Y el verde aquí Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Verde y terminar Ya está Oxígeno He perdido mucha salud Ahora sí que tenemos la mitad de salud Buen trabajo muchachos No muchachos, muchachos A secar Grau es logró arreglarlo a tiempo El oxígeno de emergencia Entrará rápidamente Mientras tanto Frank, prepara tu juego Porque no me puedes hablar En tres idiomas a la vez Primero era inglés Luego ruso Y ahora español Al fin hay tiempo Para sentarse y relajarse Dale ahí con la linterna Grau Y fíjate Lo menos posible De este submarino Porque puede Es que efectivamente ¿Qué es eso en la ventana? Pues con el monstruo Que has soñado Grau No, pero no, 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 no ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Dios, el monstruo de la... ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? De la pesadilla Está a la derecha Corre, corre ¿A dónde? ¿A dónde tengo que correr? Si me he quedado solo Me he quedado solo Que viene el monstruo Que viene el monstruo No, 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 por favor A mi habitación A mi habitación ¿Dónde? No sé ¿Dónde tengo que correr, por favor? No, por favor Ah, que me está atacando Me está atacando Me está atacando Me está atacando No puedo hacer nada Tengo que escapar Yo, de verdad, tengo que escapar Me va a matar Me va a matar Es que estoy jugando solo Claro, el monstruo se ceba conmigo Porque solo puede ir a por mí Porque no puede ir a por otro Corre, grau, por favor Corre, grau, por... ¿Pero cuánto tiempo tengo que estar así Si no me queda salud, por favor? Es que jugar yo solo Es jugar en desventaja Claro, es que aparece Aparece al lado mía, por favor Es que... No, no me quites más salud Por favor, monstruo No me quites más salud Que me queda muy poco Jamás escaparás Por favor, por favor Escúchame Ya está, ya está Somos amigos Vamos a hacernos amigos Sí, sí Ya no viene, ya no viene No, otra vez, no Otra vez, no Otra vez, he muerto, he muerto Estoy yo solo, he muerto Un toque más y muero Un toque más y muero ¿Cuánto va a durar esto? ¿Tengo que cargarme al monstruo? ¿Qué tengo que hacer? Que estoy solo Que estoy jugando en desventaja Claro, ahora aparece otra vez La cara ahí en la pantalla Me toca y muero No puedo hacer nada más O sea, no me dejan más Más alternativa a este juego Ya está Creo que se está cansando ¿Cómo que se está cansando? Si el monstruo este no se cansa Por favor Ya no me da tiempo a dar la vuelta Si es que me queda un toquecito de vida No puedo hacer nada, eh Aquí ya me va a tocar Y me va a matar No puedo hacer nada Estoy solo, claro ¿Cómo no me va a matar? No, respawn Ah, que el botón de respawn no va Que el botón de respawn no va Que no va el botón de respawn Pero déjame seguir Pero amigo, déjame seguir el juego Por favor Vale, he vuelto a jugar la historia Estoy en el mismo punto Nos va a seguir el monstruo este Pero ahora somos Tres usuarios Y uno de ellos Es suscriptor Con lo cual Podemos entretener un poco más Al monstruo Me voy a quedar por aquí Aunque aquí me está quitando salud No me persigue a mí Ya está Ya está Ah, no, 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 no No está, no está No, 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 no Va a aparecer aquí Ya está, ya está Por fin, por fin ¿Acaso se fue ya? Ah, sí, por favor Es que no me queda ya otra vez casi vida Es que sabía que tenía que entrar a jugar con suscriptores Dice, casi muero Y yo, casi muero yo también Ya he muerto una vez ¿Por qué hace tanto calor de repente? Oye, ya no quiero luchar más con ningún monstruo, por favor Atención a todo ¡No! Parece haber un incendio aleatorio Que se originó cerca de la puerta del capitán El capitán ruso ha muerto Rápido El capitán necesita nuestra ayuda Pues venga, vamos a ayudarle Ve a la sala de servicios públicos ahora Y toma el extintor de incendio Vale, aquí está el extintor Esto es una animación No tenemos que hacer nada nosotros Mira, allí está el extintor de incendio Otra vez Otra vez no Otra vez no Ajá, los humanos codiciosos han regresado para negociar Yo no quiero negociar nada contigo, sí Yo me quiero ir a casa A mí esto de los viajes en submarino No van conmigo ¿Quién eres? Me conoces ¿Recuerdas eso? ¿Aquella noche? Esa noche me quitaste todo ¿De qué están hablando? Todo ¿Qué has hecho, suscriptor? ¿La has liado ya? ¿Todo? ¿De qué estás hablando? Conmigo no va la historia O sea, a ver De matar a alguien Lo siento, suscriptor Pero tienes que morir Es así La historia es así Ya verás Porque por fin es hora De que te lo quite todo Ala, pues se han cargado al suscriptor Y nosotros nos vamos a casa Sano y salvo Lo siento, suscriptor ¿Qué vas a hacer? Esto se elegirá de forma aleatoria Supongo, ¿no? A quien eligen de la tripulación Te daré una opción Explota este submarino O púdrete en el abismo azulado del mar Morir en el mar ahogado O explotar el submarino Está eligiendo el suscriptor Ojo, que el suscriptor va a decidir Mi futuro en el submarino Por favor Por favor ¿Qué has? ¿Nos morimos ahogados? ¿O explota el submarino? Las dos son malas ¿Qué ha elegido? ¿Qué ha elegido? Ahí está eligiendo Le da la máquina al monstruo Esto tecnológicamente va todo ahí Como si fuese un teléfono móvil ¡Ah! ¡Ah! El final malo Ha explotado el submarino Y hemos muerto Pues muchas gracias, suscriptor Podíamos salvarnos Pero ha dicho el suscriptor Oye, ¿por qué no mejor explotamos El submarino? Eligió plantar la bomba La bomba fue activada Y todo el submarino explotó Todos los cuerpos Fueron encontrados A la deriva en el océano Sin embargo Y nunca se les encontraron O sea, al monstruo Y a esto nunca se le encontró Tienes el final malo ¡Ah! Pues muy bien Muy bien Este juego Ha empezado mal Porque ya el capitán Nos estaba hablando en ruso Ha ido peor Porque he muerto Y encima no he podido respawnear Y he tenido que volver a empezar la historia Y para terminar Por si no fuese poco El suscriptor elige Explotarnos por los aires ¡Ah! Pues muy bien Por esto me gustan los juegos de historia Espérate Que por si no fuera poco Se me ha bugueado el juego Se me ha bugueado el juego Y ya no puedo entrar Me encanta Cuando todas las cosas me pasan a mí Me encanta Así que nada Suscriptor Si estás viendo este vídeo Muchísimas gracias Por hacerme Volar por los aires Si has llegado a esta parte del vídeo Es porque eres un cara mortadela De verdad Nada Aquí te dejo un vídeo Por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar Por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco pasa nada ¡Choca! ¡Choca! Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo ¿Eh? ¡Adiós!